El ocio, un concepto loquísimo que se inventaron ustedes. En todos los animales, todo lo que hacemos nos sirve de algo. Dormir sirve, jugar sirve, ver hacia una pared por media hora sirve, sobre todo si usted es un lomito y quiere pegarle un buen susto a su humano. En ustedes, por el otro lado, el ocio está en una situación amor-odio. Sin el ocio no hay reflexión ni arte, pero al mismo tiempo, ustedes juzgan actualmente cualquier momento en el que no están ganando dinero como una cosa inútil que les da ansiedad. Es por eso que hoy aprendemos de un animal que entendió que uno puede ser una leyenda exitosa, aceptando que a veces no hacer un carajo es la llave al mayor de los éxitos. Hoy hablamos del oso pardo. El oso pardo es el tercer miembro que vemos de la familia urcidae. Los úrsidos son los más grandes miembros del suborden caniforme. Es decir, son los lomotototes más grandotes que el mundo haya visto. De ellos, ya vimos a los dos extremos de la especialización. El oso polar que decidió fuck el veganismo y el oso panda que decidió fuck ser una especie evolutivamente viable. Existir es demasiado mainstream. Los seis que quedan no cierran tanto sus opciones, porque tal como lo demuestra tanta gente que estudia por ocho años una única cosa solo para darse cuenta que nadie lo quiere contratar para esa única cosa, estos seis osos entienden que uno siempre tiene que tener opciones. Y de esos, el más legendario es el oso pardo. Primero que nada, aclarar la diferencia entre el oso pardo y el grizzly. En realidad, el grizzly es una subespecie del pardo. Tenemos una tercera subespecie conocida como el oso de Kodiak, que vive en el culo del mundo, al puro oeste de Alaska, donde están aislados sin siquiera mandarle un whatsapp al resto de la familia desde hace más de 10.000 años, donde desde entonces se han dedicado básicamente a crecer. También tenemos una cuarta subespecie, el oso sirio, que es el más chiquitillo de los osos pardos, probablemente porque vivir en Siria es fucking rudísimo. El nombre científico del oso pardo es Ursus arctos. Ursus es la palabra latina para referirse a un oso. Mientras tanto, arctos es la palabra griega para referirse a una osa. Es decir, que su nombre científico es oso-osa. O sea que sí, amigos míos. Incluso la ciencia se volvió progre. Como ya lo imaginan, los compas andan por todo lado mientras sea al norte. Antes incluso había osos pardos en México, pero supongo que se opusieron al PRI o algo así, encontrándoles en América como Europa y Asia, y por supuesto Rusia, donde se volvieron soviéticos y andan o agarrándose a pichazos con rusos borrachos o sirviendo de ejército personal de Putin. Lo importante a entender acá es que no importa cómo se llamen o dónde vivan, donde sea que esté el pardo, el pardo va a ser el patrón. Claramente, si llegan un poco de lobos pueden, si están muy desesperados, ganarle un oso solitario. Porque mis abuelitos se respetan, papá. También tienen problemas los osos pardos que viven en el mismo barrio que Tigres, al punto que actualmente el único hábitat del oso pardo siberiano es una enciclopedia. Aunque nótese que para que un oso sea fumado por Tigres, tiene que ser si le caen en grupo. Y creo que estamos de acuerdo en que si se necesita más de un Tigre para que usted pase de sujeto a objeto, usted puede considerarse un titán entre titanes. Los motivos de tanta jachudez son varios. El primero, el más evidente, simple y puro poder. Los Grizzlies pueden llegar a medir 2 metros y medio y pesar más de 350 kilos. Nótese que los luchadores de sumo más legendarios no alcanzan los 300. Y el Grizzly no es ni mierda, pero es que ni mierda de paloma comparado al oso de Kodiak. Estos gigantes pueden llegar a medir más de 3 metros y a pesar 600 kilos. O, para ponernos técnicos, 2 campeones de sumo montados en 2 yeguas flacas. Y las yeguas murieron aplastadas. Y ni crea que ese peso es pura grasa. O sea, muchos sí, pero también hay músculo. Se han documentado osos levantando cargas de 450 kilos. Y si un oso pardo se levanta y decide meterle un jab a la cara, sepa que ese jab va a llevar una fuerza de 800 kilos. El humano promedio mete vergasos de 80 kilos. Mop, yo no sé qué carajos tienen en la cabeza esos rusos, pero si siguen en esas, pronto lo que tengan en la cabeza va a estar en el suelo. Nótese que todas estas cifras, al igual que la fuerza de mordida, son engañosas. Porque a ningún bicho, y menos a un oso pardo, le interesa probarle nada a ustedes. Si un oso realmente quiere demostrarle a alguien absolutamente toda su fuerza, esa persona al suave tendrá que compartir sus resultados con San Pedro. El motivo de su fuerza se puede ver físicamente en su espalda. Y no, eso no es una joroba. Perro, eso es puro músculo. Ni en el circo se ve un trapecio de ese tamaño. Eso también se traduce en un bicho que puede alcanzar velocidades de más de 50 kilómetros por hora en tierra y hasta 8 kilómetros por hora en el agua. Estos compas andan ganando medallas de oro en triatlones solo por existir. Tras de todo, tanto hembras como machos jóvenes son excelentes trepadores. Los machos más grandes no, porque de subirse a un árbol cargando 18 yeguas flacas ya es como demasiado. Así que tenemos a un bicho que puede correr, nadar, escalar y meter vergasos legendarios que tras de todo tiene un oído el doble de agudo que un humano. Contenido además en unas orejitas millones de veces más adorables que las suyas. Y para terminarla de hacer, su olfato es 7 veces más poderoso que el de un sabueso. Que por si no sabían, son los jachudos entre los jachudos del olor que somos los perros. Eso es un olfato alrededor de 1200 veces más rajado que el de ustedes. Los compas, con el viento a favor, pueden oler cosas a 32 kilómetros de distancia. Si usted está en el barrio de un oso y usted se tira un pedo, preocúpese, porque acaba de ofender a un oso. Con tanto poder, no es raro que el oso pardo sea un cazador apex capaz de convertir en bocadillo a quien sea. Pero aquí una loquera. La carne compone apenas 20% de la dieta de un pardo. Mis panas conocen el concepto de una dieta balanceada, prefiriendo llegarle a las vallas. Probablemente porque cazar requiere más esfuerzo. Y mis panas no necesitan nada de eso. Y de hecho, incluso su ingesta de proteína animal en verano se compone sobre todo de bolillas. Estas leyendas entendieron hace ratos que los insectos son la proteína del futuro. Igualmente, aunque sea un 1% de su dieta, lo que sea que coma un oso, si puede, va a ser un vergaso. Esto por el estado en el que entran entre verano y otoño llamado hiperfagia. Dícese un hambre hijueputísima. En este estado, un oso pardo podrá comerse 25.000 calorías de puro salmón en un día. Y todavía tener ganas de postre. Un filete de salmón normal contiene 200 calorías. Llevar esta dieta le podría salir a usted más caro de lo que le salió a mosca arruinar Twitter. Y todo esto lo hacen porque un oso, en Alaska por ejemplo, se va a arrulear desde octubre hasta abril. El compa tiene que comerse su menú de un año en 6 meses. Y aquí llega la paradoja del oso pardo. O, como lo conocemos los más cultos, la pardodoja. Entre más al norte estén los osos, más grandes son. Porque entre más tiempo tenga que dormir, más tiene que comer. O sea que entre menos hace, más legendario es. Y esto es literal a niveles que ustedes no imaginan. Verán, siempre que se quema grasa, el sistema renal desecha algo llamado nitrógeno ureico. Esto es normal, pero si a usted le falla el hígado, o si quema mucha grasa sin hacer ni picha, echado en una cama, el nivel de nitrógeno va a aumentar. Y tener mucho nitrógeno en la sangre suele resultar en que usted se convierta en un post de Facebook. Pero el cuerpo del oso pardo, yéndose full ecoamigable, lo que hace es reciclar ese nitrógeno ureico para deshacerlo y convertirlo de nuevo en proteínas para sustentar sus músculos. En este canal hemos visto Vegan Gains, Evil Gains, pero todo eso no es nada. El oso pardo pega, no hacer ni picha por seis meses, Gains. Y la otra loquera de la hibernación de los osos es que no es realmente hibernación. Cuando otros animales hibernan, todo su cuerpo se apaga y no hay forma de que se resetee hasta que prometa. En el caso de los pardos, estos compas ni bajan tanto su presión, temperatura ni ritmo cardíaco. Y de hecho, se despiertan de vez en cuando. Y esta es la verdadera leyenda del oso pardo. Mientras otros bichos están obligados a no hacer nada porque cualquier otra alternativa no promete. El oso pardo, cuando hiberna, decide no hacer nada porque es la alternativa que más le promete. Así que, damas y caballeros, estos son los osos pardos. E incluso, de hecho, se nos fue decir que son súper inteligentes, capaces de hacer uso de herramientas, como usar un tronco, no solo para rascarse la espalda sabroso, sino incluso agarrarlo y ponerlo sobre un río o un hueco para usarlo de puente. Pero ahora sí, esos son los osos pardos. Unas leyendas que nos recuerdan lo que ya deberíamos saber. Que solo hay que buscar lo más vital, lo más lo que es necesidad no más y olvidarse de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, aunque a mil salmones tengas que matar. Llegamos al final del video. Fuertes saludos a los tejones legendarios. ¡El Tecolote! Gabriel Isaías Díaz Erick Valverde Mario Chicas Si Soji con J de Jauría Leonardo Vásquez Juan José Hernández Tania Mejías Jaciel González Vélez Caterin González Eduard Soto Vargas Ken Caldi Pablo 100 kilómetros en bici cubero Noely Anderson Edwin Hernán Hurtado Oscar Ramírez El manatí quería ver morsas y por supuesto El manatí sabroso Más ¿Ustedes creen que yo he grabado un oso? No, yo valoro mi vida El crédito a los videos en la descripción Tirándole un big up a TierZoo con su video What kind of bear is truly best? The bear tier list Recuerden la legítima de dar like, compartir, suscribirse a ver si llegamos a 50 mil Y recordar que sentir culpa por no hacer nada es un concepto socialmente impuesto Con el que nos manipulan para que abdiquemos voluntariamente a nuestro derecho a reflexionar Yo fui Perrillo Y ustedes Grandiosos detectives Bueno ¡Me fui!